Hola, estamos aquí en la rodadora en la exhibición de televisión. Yo soy Ana Karen. Y yo soy Daisy. Aquí en la exhibición de televisión manejan las tres etapas, preproducción, producción y postproducción. Puedes grabar tu propio noticiero y tiene las secciones de deportes y del clima. Los invitamos a venir a la rodadora. Yo soy Daisy. Y yo soy Ana Karen. Reportando para Rodinoticias.